¡Suscríbete! ¡Ah! Ayita,racsellita, tranquila, le vengo a hacer un cariñito. Váyase aquí. Ayahita, si no va a pasar nada. Váyase aquí, Leo. ¡No! Papito... ¡Papá! ¡Dame! ¿Qué está pasando aquí mierda? Papito, tenga cuidado Suelta esa arma, Buenaventura ¿Qué tenís miedo que se me escape un tiro? ¿Tenían todos mis derechos nomás? ¿Derecho? ¿Derecho? ¿Qué derecho? Ah, tú eres empleado de mi padre Esta casa nos pertenece Todo lo que ustedes tienen nos pertenece Incluso esta escopeta con la que me está apuntando nos pertenece ¿Qué tal creído, guaso bruto? Ahora hay a él, justa de mierda nomás ¡No! ¡Muéltelo! ¡Suéltelo! ¡Ándate aquí! ¡Ándate aquí, puto de gracio! ¡Ah, chida mierda!